¡Hola cocinitas! Damos comienzo a la sección de los truquitos de la cocina de Loki. Hoy te traemos 5 sugerencias para que elabores las mejores cremas para usar en tu canapé. ¡Comenzamos! Comenzamos preparando una crema de caballa en escabeche. Para ello utilizaremos caballa en escabeche y queso en crema. Lo vamos a poner en el accesorio picador de nuestra batidora. La caballa la vamos a escurrir muy bien, es decir, que vaya con el mínimo de aceite y de escabeche posible. Recuerda que todos los ingredientes y el proceso paso a paso lo puedes encontrar en nuestro blog www.lacocinadeenloki.com Lo tritulamos todo muy bien hasta obtener una crema homogénea. Así tenemos una deliciosa crema de caballa en escabeche para rellenar y untar nuestros canapés. La segunda opción es una crema de confitura de tomate. Para lo que vamos a necesitar queso en crema y confitura de tomate. Simplemente nos bastará mezclarlo muy bien hasta obtener una crema homogénea. Así tenemos nuestra crema de confitura de tomate lista. La tercera sugerencia es una crema de atún. Para ello vamos a necesitar atún, pepinillos, mayonesa y mostaza. Comenzamos picando los pepinillos. Una vez que estén bien triturados los vamos a añadir al resto de ingredientes. Con la ayuda de un tenedor vamos a desmenuzar muy bien el atún y lo vamos a mezclar con el resto de ingredientes. Con la mayonesa, los pepinillos y la mostaza. Mezclaremos muy bien hasta que todo quede totalmente integrado. Así tenemos lista nuestra crema de atún. La siguiente sugerencia es una crema de huevo. Para ello vamos a necesitar yemas de huevo duro, mayonesa y mostaza. Comenzamos machacando muy bien con la ayuda de un tenedor las yemas. Las deshacemos, las hacemos puré y las mezclamos con el resto de ingredientes. Hasta obtener una crema totalmente homogénea. Así tendremos lista nuestra crema de huevo. La quinta y última sugerencia es nuestro pastel de merluza y gambas. Simplemente bastará con untarlo para que tengamos una crema de pescado deliciosa para nuestros canapés. Aquí os dejamos la receta en información. Esta es la sugerencia de presentación que os traemos para las 5 cremas para canapés que hemos preparado hoy. Recuerda, si los preparas, puedes enviarnos una fotografía para que veamos todos cómo te han quedado. Igual que ha hecho nuestra amiga Susana Serrano de Segovia, que nos ha enviado sus fotos de los espaguetis con salchicha. Aquí la tenéis, le ha quedado delicioso. Hasta aquí los truquitos de hoy de la cocina de Enloqui. Y recuerda, si te ha gustado nuestro vídeo, pulgares arriba, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en la próxima receta cocinita.